El día de la violencia contra la mujer podría ser cualquier día del año, cualquiera en que una mujer sienta miedo, agresiones o amenazas por el mero hecho de ser mujer, algo que ha experimentado una de cada dos a lo largo de su vida, pero está establecido hoy 25 de noviembre, una fecha en la que se recuerda que esta lucha debe ser diaria. En la Diputación de León, los representantes de las distintas administraciones han leído por turnos un manifiesto en el que invitan a trabajar juntos para acabar con esta lacra que ha matado a 37 mujeres este año, entre ellas la leonesa Paula, asesinada en abril en Mansella de las Molas. Buenas tardes, ¿qué tal? Es el tema de portada, pero además el Palacio de Exposiciones ha vuelto desde hoy a ser de nuevo punto neurálgico de las vacunaciones contra el coronavirus. Han regresado las largas colas para recibir una de las 500 dosis previstas para esta jornada de reapertura. Se van a simultanear las vacunas de la gripe con la dosis de recuerdo de la COVID-19. Atención primaria anima también al 10% de vacunables que aún no tienen ninguna dosis. UGT pide la descentralización de organismos públicos. Si realmente quieren las instituciones acercar los servicios a los ciudadanos, el sindicato, que analiza hoy con sus representantes en las empresas la situación económica y social, reclama también que se cumplan con los compromisos con la provincia como Torneros, la A60, la Autovía León-Braganza, la integración de FEBE o la segunda fase del Parador de San Marcos. Y León tiene 405.000 metros de red de tuberías, miles de pozos, colectores y alcantarillado. Todos son objeto de un férreo control y limpieza. Las nuevas tecnologías permiten a los técnicos de Aguas de León alcanzarán un importante nivel de eficiencia en el subsuelo de la ciudad, revisando con cámaras robotizadas. El programa de Informe León les muestra esta noche cómo se realiza el saneamiento y el control de plagas en la ciudad. Y en Deportes, la cultural va a buscar el domingo en Calahorra la primera victoria lejos del reino. La escuadra riojana tiene solo dos puntos menos que los lioneses y solo ha perdido dos encuentros como local esta temporada. Lleva cuatro jornadas consecutivas sin conocer la derrota. En los de Ramón González, Galder Cerrajería ha pasado de no tener minutos a ser una pieza importante en la zona de creación desde la victoria ante el Ración de Santander. Y en el tiempo. De cara a mañana los cielos van a estar nubosos o cubiertos, dejando precipitaciones en la Cantábrica que pueden ser persistentes. La cota de nieve estará entre los 900 y los 1.100 metros. Y en cuanto a las temperaturas, las mínimas con pocos cambios en torno a los cero grados, aunque en algunos puntos bajarán hasta los cuatro grados bajo cero. En cuanto a las máximas, alcanzarán los ocho grados. 37 mujeres han sido asesinadas en España en lo que llevamos de 2021 a manos de sus parejas o exparejas. La lucha contra esta lacra debería ser todos los días, pero oficialmente se conmemora hoy, 25 de noviembre. Esa violencia contra la mujer también ha golpeado a León este año. Paula tenía 36 años y vivía en Mansilla de las Mulas. El pasado 19 de abril fue asesinada por su expareja. El autor, confeso de los hechos, no pudo superar la ruptura de la relación sentimental que mantenían y la atacó con extrema violencia. Intentó alegar alteraciones mentales para no ser imputado, pero se constató que sus facultades estaban indemnes. Paula es la única fallecida, pero no la única víctima. Hoy se recuerda y se reivindica a todas aquellas mujeres que han sufrido abusos o acoso. Una violencia machista que registra desde hace dos décadas 1.118 muertes, lo que se traduce en un asesinato cada seis días. Encina Gutiérrez es miembro de la Plataforma contra la Violencia Machista en León. Buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Por qué el sistema Encina no ha sido capaz en estos 20 años como poco, desde que hay cifras, para erradicar esta violencia? Bueno, pues habría mucho que decir por qué no se erradica, pero posiblemente una de las causas es la falta quizás de compromiso político y por parte de las instituciones para acabar con este problema social tan grave, porque es un problema que nos atraviesa a todas las mujeres y en todos los ámbitos. Y por ello, nosotras, desde la plataforma, sí que denunciamos que todas las medidas que se ponen en marcha, que son bienvenidas, pero tienen que ser eficaces y se tienen que cumplir. Y una de las cuestiones que tenemos que denunciar es que no se cumplen las leyes, no se cumple la ley del 2004, no se cumple el pacto de Estado y así sucesivamente. Entonces, esta quizás sea la más relevante de por qué no se erradica este problema social. Y por otra parte, yo creo que hay una normalización de esta violencia y, bueno, pues posiblemente no está en la agenda como una prioridad política, posiblemente, pero bueno, serían dos elementos a tener en cuenta. Dice usted que sigue sin existir esa conciencia real para abordar esta lucha desde la unidad y desde el compromiso en la sociedad, en todos los ámbitos, también el político, claro. Por supuesto. Aquí estamos comprometidas las instituciones, la política, los partidos políticos, los sindicatos. Es decir, esto incumbe a toda la ciudadanía, a todas las instituciones y a todos los responsables porque se está produciendo en todos los frentes. Es decir, no solamente son los asesinatos. Tenemos una violencia sexual, una violencia económica, una violencia psicológica, el acoso sexual en el trabajo. Entonces, estamos comprometidas todas las instituciones en luchar para erradicar este problema. Bueno, a las siete de esta tarde han convocado ustedes la manifestación de repulsa que va a partir de Botines junto a otros actos también. Exactamente. Queremos hacer un llamamiento a la ciudadanía y a la unidad para mostrar la repulsa y el rechazo a este problema tan serio. Tenemos muchos frentes abiertos, como hemos dicho, y por eso queremos que la ciudadanía apoye y muestre el rechazo a la violencia contra las mujeres. Saldremos a las siete desde la plaza de Santo Domingo, llegaremos a San Marcos y allí se leerá un manifiesto y después habrá una especie de performance donde mostraremos el rechazo a los asesinos. Y luego habrá dos actuaciones, una por parte de un trío de saxofones del Conservatorio de León y luego la actuación de Isamil 9. Pues, señora Gutiérrez, estaremos en esa cita. Representante de la Plataforma contra la Violencia Machista de León, gracias, esperemos que en ese camino hacia eliminar esta lacra algo más cerca. Gracias. Gracias, gracias. Hasta luego. Bueno, la imagen, una de las imágenes del día de este 25 de noviembre ha sido la de las instituciones mostrando también ese apoyo a las víctimas, una manera de gritar unidos contra esta lacra en su día internacional. Han leído un manifiesto por turnos en el Palacio de los Guzmanes. No es solo una fecha, es un día para rechazar la violencia contra la mujer, para apoyar a todas las que la sufren y para no olvidar a quienes ya no pueden luchar porque esta lacra les arrebató la vida. Han sido 37 solo este 2021. A manos de sus parejas o exparejas que decidieron quitarle sus derechos, libertades y capacidad de decisión. Con ellas se fueron su presente, su futuro, sus ganas de ver y de vivir el mundo, sus vidas. Por ellas debe luchar la sociedad no solo el 25 de noviembre, también los 364 días restantes. Una batalla por la igualdad para que las mujeres dejen de sufrir violencia por el mero hecho de serlo. Las violencias sexuales constituyen una de las violaciones de derechos humanos más habituales y ocultas. El Palacio de los Guzmanes ha sido el escenario para la lectura en este día internacional de un manifiesto por parte de los responsables de las distintas instituciones leonesas que por turnos han recordado todo lo que queda por hacer y han pedido unión de fuerzas para acabar con esta lacra. Reclamamos la responsabilidad y el compromiso social de toda la población para acabar con la violencia física, psicológica, sexual, económica, simbólica, laboral, mediática, patrimonial y social. Luchar contra todo tipo de violencia, denunciando las agresiones, apoyando a las víctimas, comunicando delitos y transmitiendo a las generaciones futuras el respeto a la igualdad. Desde 2003, cuando se establecieron los primeros registros, en España ha muerto una mujer cada seis días. Una de cada tres ha sufrido maltrato en algún momento de su vida y una de cada dos algún tipo de violencia solo por ser mujer. El Consejo Comarcal del Bierzo también ha creado su primer servicio integral de ayuda a víctimas de la violencia machista. Va a comenzar su actividad en diciembre con una psicóloga que actuará de forma itinerante entre el medio urbano y el rural. Nace con un presupuesto de 6.000 euros anuales y con vocación de destinar más fondos en los siguientes ejercicios. El 1 de diciembre arranca este nuevo servicio Convocación Comarcal, que busca atención temprana, también un servicio que permita a quien sufre violencia machista conocer otros recursos que pueden estar a su alcance. Nace con una inversión de fondos propios, 6.000 euros, y será itinerante. Lo que queremos con ello es evitar que las mujeres tengan que realizar desplazamientos, así como facilitarles en todo lo posible el acceso a esta atención. Queremos también garantizar, por supuesto, la confidencialidad y creemos que precisamente la mejor fórmula es acercándonos a los municipios. No obstante, aquellas mujeres que lo prefieran también podrán recibir atención en Ponferrada. El servicio responde a los planes de igualdad. Ya va por el cuarto, la institución, el último aprobado en pleno por unanimidad en junio de 2020. El Consejo habilita este recurso propio con la máxima confidencialidad. El objetivo es que el Consejo Comarcal pueda ofrecer una atención integral a las mujeres que sufren esta situación. También es nuestro compromiso en la lucha contra la violencia machista que hemos publicado un recopilatorio de buenas prácticas en el portal www.tusitio.org. Según el Consejo Comarcal del Bierzo, durante 2021 hasta ahora, datos del Partido Judicial de Ponferrada, se registraron 143 denuncias por violencia de género en nuestra tierra, 37 órdenes de protección y a nivel provincial se registraron 472 llamadas al 016. El nuevo servicio del Consejo también tiene un teléfono gratuito de asesoramiento, el 987 42 35 51. En otra de mejores noticias de actualidad de la pandemia, León ha registrado hoy 129 contagios más, 115 diagnosticados en estas últimas 24 horas. Un aumento significativo con respecto a hace dos semanas que se sumaron 27 o el pasado jueves que se sumaron 101. La parte positiva, que hoy no se han producido fallecidos, aunque tampoco ninguna alta hospitalaria. Los brotes están en 22 con 247 casos vinculados. Con este escenario sanitario que empeora a medida que avanzan los días y tras dos meses sin actividad sanitaria, hoy el Palacio de Exposiciones ha reabierto sus puertas como centro de vacunación masiva de nuevo. Esa mañana hemos visto largas colas en las que los leoneses han esperado para recibir una de las 500 dosis previstas para esta jornada de reapertura. Se van a simultanear las vacunas de la gripe con la dosis de recuerdo de la COVID-19. Además, la atención primaria sigue animando también al 10% de vacunables que aún no tienen ninguna dosis. Vuelven las colas al Palacio de Exposiciones. Hoy cientos de leoneses esperaban para ponerse su dosis de recuerdo de la vacuna contra la COVID-19. El objetivo principal de esta reapertura es reforzar la labor de los centros de salud en un momento en el que repuntan los casos. Pero las autoridades recuerdan que además de la vacuna hay que seguir extremando las precauciones. Pueden venir a este Palacio de Exposiciones aunque no tengan ninguna dosis, piden cita y se les empieza a vacunar. Por lo tanto, lo dicho, vacuna y medidas de protección. Y con esas dos medidas conseguiremos combatir a la pandemia y tener unas navidades que yo creo que es lo que estamos todos deseando dentro de lo posible normales. El Palacio cuenta con dos equipos de sanitarios que afrontan la campaña de dosis de refuerzo para los vacunados de primera dosis de Janssen y las terceras dosis. Y que se inyectan, si lo desea el paciente, junto a la de la gripe. Muchos de los asistentes no apuestan por esta doble vacunación. No, es que no quiero ponerla. Porque la única vez que me la puse ya hace unos cuantos años, cogí un gripazo que me tuve que dar de baja cuando estaba trabajando. Y dije, una vez y no más, santo Tomás. Y no me he vuelto a vacunar. Para mí la del COVID necesaria, la otra la puedo obviar. El Palacio estará abierto como vacunódromo hasta el 18 de diciembre. Atención primaria recuerda que es necesario gestionar el turno de la vacunación mediante el sistema de autocita. Él ha sido uno de los grandes artífices del éxito de las vacunaciones en la provincia y ahora cambia de cometido. La delegada territorial de la Junta ha confirmado que el doctor José Pedro Fernández Vázquez va a ser el nuevo gerente del Complejo Asistencial Universitario de León, el CAULE, en sustitución de Alfonso Suárez, que cesó a petición propia. Hasta ahora era gerente de atención primaria del área de salud de León. Pues que se nombra a José Pedro Fernández nuevo gerente del hospital. Se va a hacer cargo del CAULE. Quiero agradecer a Alfonso Suárez todo el trabajo que ha hecho hasta ahora. Ha estado al frente del hospital en uno de los momentos más complicados de los últimos 45 años en la provincia de León. Y creo que no va a haber días suficientes para agradecerle el trabajo que ha hecho. Y desearle el mejor de los éxitos en esta nueva etapa profesional. Desearle también lo mejor a José Pedro, que se hace cargo ahora del hospital. Más cosas. El sindicato UGT reclama a las instituciones que se tomen en serio la descentralización de organismos públicos si realmente quieren acercar los servicios a los ciudadanos. Pero también reclaman que se cumpla con los compromisos con la provincia como Torneros, la Autovía 60, la León Braganza, la integración de FEBE o la segunda fase del Parador de San Marcos. El sindicato analiza hoy con sus representantes en las empresas la situación económica y social. Critican el funcionamiento de la mesa por León y aseguran que volverán a la calle para exigir que cesen las promesas y se hagan efectivos los proyectos. Para ello se van a reunir con los representantes políticos en la provincia el próximo día 30. La sociedad leonesa, la clase trabajadora de León, hartos de tanta mentira y de tanto desprecio, estamos viendo ya no solo cómo pertenecemos a esa España que ahora está tan de moda que se llama vaciada, sino pertenecemos a la España abandonada, a la España expoliada y a la España maltratada. Por lo tanto, León, que ha sido punta y iceberg en recursos, en las cuencas mineras, en las centrales térmicas, en el agua, solamente quieren explotarnos. Y Luz Mariano Santos va a afrontar a partir de este fin de semana su segundo y último periodo como secretario general de la UPL. Dice que mantenerse demasiado en el cargo frena la cantera, pero antes de irse tiene trabajo por delante. Está convencido del crecimiento del partido y asegura que en enero revisará el pacto con el PSOE en la Diputación, que ahora no se cumple. Anoche hizo balance en el filandón de esta casa. En verano dieron un plazo de seis meses para comprobar si se cumplía el pacto con el PSOE en la Diputación, que incluía 24 reivindicaciones. En enero toca hacer balance y de momento no pinta bien. Yo si se aprobaran las 270 enmiendas y los 77 millones de cambio de consignación presupuestaria, votaría a favor. Esto es algo evidente. No va a pasar. Otro frente abierto lo tiene Luis Mariano Santos, procurador en las Cortes, con los presupuestos autonómicos. Ha presentado una batería de enmiendas que asume que no aceptará el PP, aunque seguramente no necesite su apoyo. Aproximadamente, a principios del próximo año, probablemente tienen que cambiar algunas de las cosas. Es decir, hay unas cuentas estatales. Este partido decidirá donde decidió que se llegaba a ese pacto, es decir, en su Consejo General. Ser más decisivos, ganar presencia es el objetivo de cara a próximas elecciones. Santos está convencido del crecimiento de la UPL y sigue creyendo en conseguir la influencia necesaria para cambiar el marco autonómico. Lo único que se exige para cambiar este modelo territorial es la voluntad política. La voluntad política, en este caso, de los partidos mayoritarios, porque es lo que necesitamos. Que el Partido Popular y el Partido Socialista se lo crean. No sus concejales, que ya se lo están creyendo. Este fin de semana la UPL celebra al Congreso que le reelegirá como secretario general. Su último periodo en el cargo. Después, dejará paso a la cantera, dice, que asegura que hay, para seguir extendiendo el leonesismo. León tiene el agua más barata de España, pero también de una alta calidad. Acaba de celebrarse el Día Mundial del Saneamiento, tan importante para garantizar la salubridad en las ciudades. En León Capital hay una amplísima red de conducciones, colectores y alcantarillado que se controlan a diario para mantener la limpieza. El programa Informe León les muestra esta noche cómo los operarios de Aguas de León aplican, además, estrictos protocolos de control de plagas para eliminar la presencia de ratas o cucarachas. Es el destino de los residuos que se acumulan en los 405.000 metros de red de tuberías de la ciudad de León, la EDAR, donde las aguas llegan por gravedad y bombeo. Diariamente hacemos hincapié en los colectores que denominamos conflictivos, que son aquellos colectores que pueden provocar por nuestra experiencia más problemas diarios a lo largo del tiempo. Por eso los revisamos y los limpiamos periódicamente. Las nuevas tecnologías han permitido alcanzar un importante nivel de eficiencia en el subsuelo de la ciudad. Esta imagen muestra los 12.000 pozos que revisan los operarios de la Sociedad Mixta de Aguas de León. Realizamos la gestión, limpieza y mantenimiento de la red de alcantarillado de la ciudad. Una red de tuberías que recoge las aguas sucias una vez utilizadas por todos, que aunque no se ven al estar en el subsuelo, son fundamentales para la salubridad de la ciudad y la evacuación de las aguas de lluvia fuera de la ciudad. El alcantarillado recoge el agua de 14.000 acometidas y existen 14.500 humideros, además de los colectores que se revisan con cámaras robotizadas. Evitamos que el operario entre dentro de los colectores para observar las tuberías, lo que puede provocar un riesgo peligroso para la salud del operario. Anualmente también desempeñan protocolos minuciosos contra las plagas. Se realiza colgando cebos en puntos estratégicos de la red. Garantizar que la población de ratas y cucarachas en la red de alcantarillado esté por debajo del umbral de tolerancia. Son los pilares de un saneamiento por el bienestar de todos. Conocemos ya la ubicación del radar móvil de la Policía Local de León para las próximas horas. El radar móvil de la Policía Local de León estará ubicado esta tarde de 4 y cuarto a 5 en el Paseo de Salamanca, de 5 y media a 6 y cuarto en José María Suárez González, de 8 menos cuarto a 8 y media en el Paseo de Papalaguinda y de 9 a 10 menos cuarto de la noche en la Avenida Peregrinos. Este día nos deja otras noticias que repasamos a continuación en formato breve y después el deporte. Vemos cómo afronta la cultural el partido del domingo en Calahorra. Comercial Electrón. Te avanza los breves. Martín Manceñido, presidente de la Fundación Nacional Fundaspe y de la Hermandad de Donantes de Sangre de León, recibió ayer en el Parador de San Marcos el Premio Nacional Valores Familiares. Un galardón que cumple seis ediciones y que concede la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Correspondía al reconocimiento de 2020, que no había podido entregarse por la pandemia. El personal de Limpieza y Recogida de Basuras de León ha convocado una jornada de huelga para el 7 de diciembre, en mitad del puente, y estudian extenderla hasta Navidad. Reclaman dos cuestiones que consideran básicas. La primera, el aumento de personal. Después de haber perdido, aseguran casi 100 trabajadores, lo que les acerca, dicen, al colapso. La segunda, la negociación del convenio colectivo, que lleva sin tocarse desde 2012. También habrá huelga, en este caso mañana, en Unicaja. Las mejoras planteadas por la entidad no se acercan a lo que pedían los sindicatos, que mantienen la jornada de protesta. Se encuentran negociando el expediente de regulación de empleo para 1.513 empleados en todo el país. En la provincia afectaría a 118 trabajadores y 14 sucursales. Los sindicatos consideran insuficiente la contraoferta de Unicaja para suavizar el impacto. Bioleón, te avanza los deportes. La cultural buscará en Calahorra. La primera victoria fuera en otro examen a la solidez defensiva mostrada en las últimas jornadas. Desde el día del Racing, Galder Cerrajería ha pasado de no tener minutos a ser un fijo. Este gol ante el Racing de Santander cambió radicalmente la situación para Galder Cerrajería. De estar en el ostracismo a convertirse en pieza clave para Ramón González. O también se puede decir así. Aquí se pasa de puta monja echando hostias. Así que nada, sí, la verdad que al principio no jugaba mucho, jugaba muy poco. Y bueno, a raíz del día del Racing creo que fue, sí, que hasta ese día creo que era el jugar con menos minutos o algo así. Pues mira, ahora juego yo todo, pues fíjate lo que es la vida. Pues mira, el tema es estar siempre dispuesto y preparado para cuando te llegue la oportunidad. Porque al final, si encima que no juegas, el día que juegas no estás como tienes que estar, pues al final das motivos para no jugar. El equipo se ha soltado tras dos partidos con la portería cero. Ahora tiene el reto de sumar la primera victoria en casa en un terreno, advierte Tosco, el jugador de Baracaldo. Evidentemente queremos ganar el primer partido fuera casa. Sabemos que Calahorra tiene muy buenos jugadores, la gente no sé si lo sabrá, pero tiene un grandísimo equipo que juega muy bien a fútbol y en su casa es un campo muy complicado porque la planilla ahí apretan bien. Pero bueno, nosotros yo creo que ahora estamos en una dinámica positiva, tenemos ganas de darle la primera victoria a la gente fuera de casa y yo creo que estamos en disposición de ello y ojalá se dé. Una agenda intensa con Calahorra el domingo y viaje a San Fernando en Cádiz para la Copa el miércoles. La agencia estatal de meteorología nos anuncia que la jornada de mañana viernes va a llegar marcada por cierta inestabilidad, sobre todo en el norte de la provincia, donde habrá cielos nubosos o cubiertos que dejarán precipitaciones en la Cantábrica, además de forma persistente. La cota de nieve oscilará entre los 900 a los 1.100 metros y las temperaturas, pocos cambios en las mínimas, aunque caerán a valores de hasta 4 grados bajo cero en puntos como Villablino. Las máximas descienden también, no se superarán los 8 grados, por ejemplo, en Astorga. Las heladas serán débiles en general y los vientos del norte al oeste. Pues con el tiempo nos vamos, pero ya saben que continúa toda la información en Castilla y León Televisión. Que pasen feliz tarde. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!